¿Te acuerdas que lo dijo un poquito en una de las entrevistas que si el público era el que iba a decidir de alguna forma si él quería que se quedara? ¡Qué túnel! ¡Qué túnel! De gole el cuadro de rayados y el líder levantó la pelota... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Galarnos mi colta! ¡3-1! ¡Qué bien la para le queda con la pierna derecha! ¡Es muy difícil hacer!